Ay, disculpen las ojeras, pero es que esta fue mi primera semana de escuela y me he estado levantando muy temprano todos los días ¿Por qué tenemos que ir a la escuela? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Se escuchan ladridos? Es mi perrita Al día de hoy les traigo mi maquillaje diario, es el que utilizo para ir a la escuela Yo me tardo haciendo este maquillaje unos 20-25 minutos que es lo máximo que me podría tardar, porque voy a la escuela Bueno, y si les interesa ver cómo lo hago, sigan mirando Si les gusta, ya se la saben, me ayudan mucho con un like Y suscríbanse a mi canal para que YouTube les avise cada que suba video Estoy subiendo videos todos los sábados, ahora sí estoy siendo muy bonita Hasta el próximo sábado Disculpen si me ha ido un poco ronca, apenas estoy saliendo de la gripa Primero aplico mi corrector por ambos párpados para que se asemejen al color de mi piel Y después lo difumino con una brochita y mide Luego aplico una sombrita de un color beige muy clarito por todo mi parpado Y quito un poco el exceso con mi dedo anular Enchero mis pestañas y les pongo rimel Tanto en mis pestañas inferiores como en las superiores En las de arriba aplico dos capas y en las de abajo solo una Y como pueden ver termino toda embarrada Así que tomo un papel y limpio mi desastre Vuelvo a aplicar un poco de sombra si es que removí demasiada Con uno de estos cepillitos peino mis pestañas para acomodarlas Y remover todos los grumitos que me hayan podido quedar Después vuelvo a aplicar mi corrector en las ojeras, el cuello e imperfecciones Difumino más o menos con la brochita y ya bien con el dedo débil Luego me pongo polvo compacto por todo el rostro para sellar el corrector Y que mi cara no brille Y paso una brocha por toda mi cara para que se caiga el exceso de producto Con otra brocha más pequeña me pongo rubor en las mejillas y en el tabique nasal Últimamente estoy usando un color durazno Yo uso delineador en crayón y lo aplico en la línea de agua pero hasta la mitad Y también en la parte superior externa del ojo Al final le anexo una colita de gato Y ya para terminar me maquillo las cejas, como siempre Primero con un delineador café marco la forma y las relleno con una sombra café Y un poco de sombra negra también, puesto que por el momento mi cabello anda de dos tonos distintos Después las cepillo para quitar el excedente y acomodarlas un poco Con un pincelito delgado y corrector les doy más forma Y pongo sombra beige en el arco de la ceja Y con polvo compacto la sello Sinceramente en esto es en lo que más me tardo Y ya al final procuro pintarme los labios con bálsamo o un tono clarito Aunque a veces sí uso rojo y otros colores Y eso es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!